Buenas, buenas El día de hoy, el día de hoy Vamos saliendo de la ciudad de Cartagena Vamos a llegar a Montpós Vamos a pasar por el puente más largo de Colombia Y luego les doy más información al respecto Vamos por la vía Mamonal Este es el corredor de carga de Cartagena Cuando uno sale del barrio Manga, pasa por acá Y bueno, una aventura más, un paseíto más Este fin de semana ha estado bastante pesado Nos vinimos por, ¿cómo se llama? Por apartado, por turbo Por toda esa parte pegadita al mar Y bueno, llevamos unos 800 kilómetros Y ahora vamos a hacer unos 900 y pico Les dejo la información bien Como es correcta Ahí en numeritos escritas en la pantalla Bueno, vamos saliendo Y ahorita que cojamos una carretera menos transitada Seguimos hablando Bueno, señores Y aquí vamos pasando por el puente de Gambote Un puente bastante alto Tiene una buena altura Y eso hace que tenga una vista bien chévere También desde allá arriba Ya se las voy a mostrar Bueno, aquí podemos ver clima también De una vez Pinta nublado Sin pronóstico de lluvia Señores, esta es la Cruz del Viso Por aquí a la derecha es San Onofre Y aquí derecho Carmen de Bolívar Aquí venden unas arepas con huevo deliciosa San Cayetano San Cayetano es donde venden los chicharrones Estamos a 14 kilómetros Hoy es un día que toca andar con precaución Ya que hay bastante mula Entonces a veces tú ves la mula adelante Y esta te tapa la que está adelante Cuando vas a pasar resulta que te encuentras con dos mulas Entonces obviamente lo que tú tenías calculado Es mucho mayor Entonces ahí toca andar con precaución Digamos, yo cojo aquí, me abro Y resulta que ahí había otra mula pegada de esta Entonces como hago Ya no me da Peligroso Y lo que hay es mango Bueno señores Aquí hay mango Vamos a preguntar ¿Dónde nos va a atender? ¿Cómo es tu nombre? Emily Emily, Emily ¿Qué mango? Esto es mango de azúcar, ¿cierto? De azúcar, pan de azúcar Pan de azúcar Tommy, filipino Tommy, filipino Número 11 Número 11 De corazón De corazón Esto es como desde mi casa, son deliciosos Estos son de masa De masa Esto es de canela Ahí hay de canela ¿De qué más hay mango? De corazón Ya le dije Esto es de pago la reina Pago la reina Pago de la reina Pago de la reina ¿Cierto? De zapote Esto es de zapote Mira, de zapote Todos saben diferente Sí Es espectacular Es deliciosa Aquí se deleita cualquiera Sí Dan ganas de llevarse uno de cada uno Bueno, entonces A mí me gusta mucho el de azúcar Con juguito de leche El juguito de mango de azúcar con leche es deliciosa Con hielito Brutal ¿En cuánto tienes la docena de azúcar? ¿Cuánto la docena? ¿O cómo las estás vendiendo? ¿De azúcar? Que no se note que estamos en temporada de mango ¿No? ¿Cuánto la docena de azúcar? Sí Dos mil ¿La docena de dos mil? Sí, vamos dos pozones La ñapa Eso Con ñapa como nos gusta a nosotros los costeños Señores, ya saben Esto es en ¿Dónde estamos? Malagana Malagana Por aquí pasamos cada vez que vamos para San Cayetano Mira la patrona Comer los chicharrones Ah, comer los chicharrones Así es Bueno Uy, marica Mira cómo está eso acá atrás Mira, es puro mango Estamos surtidos Hasta luego, gracias Gracias Es bien Ya habíamos pasado por aquí Nos devolvimos porque vimos los manguitos Muy barato eso Una docena de mango A dos mil pesos ¿No? Señores Estas carreteras por acá Están Espectaculares O sea Así es una delicia viajar Mira eso Ambulancia 2.03 la placa Tiene huevo Pero bueno Ahí yo me orillé Bueno Señores Ya está como la Como el quinto video Donde llegamos a comprar aquí mismo Las chepacorinas Y las marialuisas Así que Si quieren tener más información Precios y eso En los otros videos están Los invito Bueno Acabamos de pasar El piñal Bueno Estamos pasando el piñal Y acabamos de pasar Carmen de Bolívar Por acá El antico Es donde viene el desvío Para uno coger Para Montpós Estamos esperando Acá venden Es miel En el piñal Mira Puro tarrito De miel Bueno Aquí encontramos La salida O el desvío A Magangué Está Corozal Magangué Entonces Aquí es donde está el desvío A uno coger Para Montpós Les digo que hasta aquí Hasta aquí La carretera Desde Cartagena Está Que uno no tiene que preocuparse Ni Con ningún hueco Hasta aquí Hasta esta línea Que está aquí Ya Aquí sí Empieza Hasta pendiente Que el hueco Que el pozo Que la carretera Que la Mira Nos hemos empezado Ya mira Desnivel Primer Totazo Y a Diana Yorga Allá atrás Así que bueno Despacito Vamos Para adelante Bueno Acabamos de llegar De pasar las letricas De Magangué Vamos Uy Llevo las luces de parqueo Así que nos faltan 30 kilómetros 33 Para llegar al puente Bueno Aquí vamos En la vía Principal De Magangué Estamos A 15 minutos De A 15 minutos Del puente Ya queremos parar Está haciendo Un calor Hoy También Uff Escuchica Señores Ahí Como se pueden dar cuenta Es donde uno Cogía anteriormente Uno de los lugares Donde uno Cogía anteriormente El ferry Para Para cruzar Antes de que Pusieran el puente Para los que no saben Que es un ferry Nosotros ya pasamos El ferry En un video Que hizo Bellaiza 16 Entonces Les voy a dejar Aquí el título En la parte de arriba Y también En la descripción Del video Cruzamos el ferry Y también Es una experiencia Chévere Entonces Ahí se los dejo Señores Aquí vamos a pasar En el primer puente Allá se ve el puente El garrafo Ese que vamos Ese ve el roncador Ese si se ve el agua No Este puente La verdad No O sea Es un puente normal Vamos Ahora si Para el propio Bueno señores Ahora si Les presento Lo que es El puente Más Largo De Colombia Se llama Puente Roncador El anterior Fue un amague Casi Me como el amague Aquí empezamos Miren que belleza De ingeniería Que cuando quieren Si pueden hacer La página bien hecha Bueno les comento Información del puente Puente Roncador Es un puente Que tiene Aproximadamente 2.300 metros De longitud Es el puente Más largo De Colombia Y de Sudamérica Y es el quinto Puente Más largo En Latinoamérica Miren esta belleza Si Si Todo esto Sigue siendo Puente Wow Y vamos Y vamos a llegar A la Final Final Hasta aquí Bueno ¿Qué les pareció El puente? Hemos sabido Llegar Vamos Vamos A buscar Un lugar A buscar Están los pelados saltando ahí, ve Parecía que tenía aire pero como que se dañó Aquí, lo vemos aquí, se ve bueno Ah, mira la iglesia Nos vamos a pasar por otra vez con la placita que no grabamos Si Si y 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 Mira, me tocó quitarme las botas. Ya no me aguantaba el fogaje. Esa mierda estaba echando humo, marica. Uf, qué puta. Aquí nos pedimos dos bagres, arrocito de coco, patacón, ensalada. Excelente. Vamos a ver. Excelente lo que pedimos. Vamos a ver qué tal es. Se llama y qué comedor costeño. La vaina es de hambre. Hambre y calor. Ay, también pedimos la inmondable agua panela con limón. Claro que hoy no está haciendo tanto calor. ¿Sabes? Está fresco. No. No joda. Pero está fresquito entonces. Aquí sí está. No, no. Aquí sí, aquí sí. Pero y ahorita que veníamos. Ay, no. Ahorita estábamos. Ah. Pero sí. Está chévere esta cámara. Sí, no. Es que claro, mira. El palito de mango que siempre es una bendición. Ahí llevamos un mango que vamos a sembrar por la casa para ver si también nos da una sombrita como esta. Que el palito de mango no joda. Te da mango. Te da sombra. Fresco. ¿Qué más quieres? Ah. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a que llegue el plato. Y de maquilla la agua panela. Mira, ahí llegó la inmondable agua panela, la que no puede faltar. Y el vale también es costeño. Claro. La maurra, como decían en Arauca. Sí, vamos a bajar toda esa vuelta. Echad esto de Sainabella, espérate ahí. ¿También, de qué es la sopa? Bagre. Mira, sopita de bagre. Limón sirris. Ya se lo voy a echar. Y pégale. Carajo. Tengo cule hambre. Señores, esto no es sopa. Esto es como una pastica. Tan espesa. Elegante. Y la agua panela. La agua panela la probé y dice, deliciosa. Señores, vean. Bagre, patacón, arrocito con coco y ensalada. Y la doctora pidió lo mismo. Aquí, en el comedor costeño. ¿Dónde? En el comedor costeño. ¿Dónde? Ay, ya. ¿Me escuchas? Vamos a esperar a ver el sabor. Ya les decimos. Como yo sí corroncho, a mí el pescado que me gusta es la sierra. Y este nunca lo había comido. La verdad es que pasó la prueba. Muy rico. Y ponen bastante limón, que eso es importante. ¿El arroz? Sí. Está muy rico. Todo está muy rico. Bueno, señores. Estamos preocupados porque, ¿sabes? Que después que te comes un pescadito, lo que viene es el sueño ese, la bobera. Me duermo. La verdad es que fue bastante. Eran tres costas. Yo lo vi. La ensalada. Fue bastante. No sé qué tanto se vea en el video, pero a la hora de comérselo, bastante. Y está muy bueno. Cabe recalcar. Bueno, señores. Indio comido. ¿Quieres tomar palo, Dani? Como dices dicho, indio comido, indio oído. Bien, muy bien. Javi, mil gracias. Nada más que sí. Se pone la orden por acá. Que estén bien. Que vaya bien. Buen viaje. Gracias. 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 El comedor. Bien. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo que faltaba! ¡El destapado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vean ustedes! ¡Pensé que se acababa ahí! ¡Pero no! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos pasamos al camioncito! ¡Porque si no vamos a llegar a uno! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Unafí! ¡Suscríbete! El pared es un pavimentado. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Número 10? ¿Qué te trae? ¿Ahí está mucho para pavimentar? No, ya. Jaime, falta un poquito de estafado. ¿Uno? ¿De dónde vienen? ¿De Cartagena? ¿De Medellín? Sí. ¿Papi? Gracias. Miren esto. ¿Esto es pura selva? Uy, creo que ya. Hasta aquí el lado. Qué cantidad de paisaje tan hermoso lo que hemos visto hoy. Y ni hablar de ese cielo que parece dibujo animado. Yo creo que nos va a hacer un atardecer muy bonito. Y espero poder grabarlo. Vamos a ver qué hacemos con ese atardecer. Cuento que ya el pescado empezó a hacer su efecto. Ya la botezadera la tenemos, pero bueno. Yuuuuuuu. Bueno. No, 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 no. No, no, no. Como quieren que compremos chicles ¿En el de uno o aquí? Bueno, no. ¿En el próximo de uno que venga? Esos de uno ya están como los aras, en todas partes hay. Aquí está el de uno, ¿yo qué te he dicho? Mira, esta se va a llamar la ruta de río. ¿Y qué de río? Sí, de río. De río y de los puentes. Hoy sí hemos pasado puente, Val. Mira esa vaina, mira esa vista. Una nota. ¡Qué río Cesar! Sí, ahí decía río Cesar. Sí, señores, no sé si alcanzan a verlo, pero miren esa recta infinita, Mario. Ya tenemos un rato de estarle dando. Miren alrededor la naturaleza tan espectacular. No me van a creer, pero en San Antero hacen el festival de burro. Y aquí estamos en un pueblo que se llama El Burro. Le va y nada. Y tanto que joden que aunque el burro, el burro tiene pueblo y tiene festival. ¡Sí, señor! ¡Verdad! ¿No viste el perro? Así nos muestres, marica. Bueno, porque los perros son así. De vaina no te mordió el perro. Bueno, aquí creo que retomamos lo que es la ruta del sol. Según GPS llegamos a las 2 y 30 de la noche. De la mañana, no de la madrugada, como le quieran decir. Aquí dice que San Alberto. ¡Ah! Vamos para San Alberto. El día que fuimos al video de los ricos extravagantes, estábamos por acá, por San Alberto. El que no se ha visto la serie de los ricos extravagantes, ya saben, allá arriba les dejo el respectivo link. Señores, vean, nuevamente nos coge la noche. Ahí tengo que apagar. Luces altas, también alumbran muy bien. Luces medias. Ya les voy a mostrar ahora que me pasa el camión. ¿Se vean cómo se ven los letreros amarillos por allá? Ahí parece. Bueno, les cuento que son las 12 de la noche. Y nosotros todavía dándole a esta vaina desde las 9 de la mañana que salimos. Le digo que estamos cansados. Nos duelen las orejas del casco tanto tiempo. No, 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 no. Hemos parado por sueños. Hemos seguido, hemos hecho ejercicio. Y todavía nos faltan 3 horas. 140 kilómetros, pero como son así en curvas y eso, es bastante demorado. Qué mal les cuento. Que nunca había estado así tan cansado, pero es que si tú te pones a echar cuentos, o sea, a cuentas, primer día fueron 600 kilómetros. Y el segundo día salimos con los pelados a dar una vuelta. Fueron, ponle tú, 120 kilómetros. Y hoy son 900. Fuerte. Casi, casi 2.000 kilómetros en... En 3 días. Muy fuerte. Bueno, aquí vamos. Ahorita que lleguemos... O ahorita más luego seguimos hablando. ¡Uy! ¡Ay! Bueno, mal que lo vi. Bueno, señores, bueno, aquí acabamos de pasar Cisneros y seguimos con frío y caídos del sueño. Pero ya están 83 kilómetros hasta la casa. Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a seguirle dando. Ya estamos en el corone. Ahora lo que viene son curvas y esquivaderas de hueco. Y carriles así, estrechitos. Nada más pasa, mira esto. Ya quiero llegar. Yo medio lo vi ahí en el retrovisor y le saqué el cuerpo. No sé, fue un puro reflejo, mi amor. Ni lo pensé. Yo también ya quedé despierto con ese culo de susto. Señores, vean con la neblina. Prueba de luces en neblina de una vez. Aprovechemos. Vean cómo llega hasta allá. ¡Chir! ¡Ya! Imagínense que el GPS mandaba para una ruta totalmente diferente y nos pasamos ya. Y cuando nos pasamos, que nos estamos devolviendo, pasan estos dos buses, uno es de Rápido Joy y uno es de Copetran. ¡Ping, guam! Me dice mi esposa, amor, esos buses van para terminar del norte. Esa que donde ellos entran, a nosotros no sirve. Papi, no les hemos sabido devolver mientras nos devolvíamos a encontrarlos. Un cubre mierdero ahí en unas calles cerradas, pero los alcanzamos. Y aquí vamos detrás. Cuando ellos cojan para ir para allá, vamos nosotros. ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta! Es que me voy a perder. Tengo que llegar a terminar sí o sí. Bueno, mis blogueros y blogueras, no siento más que hasta aquí el video de hoy. No se les olvide suscribir, darle like, activar la campanita, las notificaciones, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que ya quiero estar en la camita, dormir. Lo peor es que mañana me toca trabajar temprano. Así que bueno, nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete al canal!